El presidente de la República, Nicolás Maduro, rechazó los planes de la derecha del continente para desconocer la soberanía popular y dar golpes de estados a los mandatarios constitucionalmente electos, tras la decisión emitida por la Cámara de Diputados de Brasil, que aprobó la realización del juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano expresó, la derecha del continente desconoce la soberanía popular. ¿Qué pretenden? ¿Desaparecernos? ¡Alerta, alerta que camina! La mayoría de la Cámara Baja de Diputados del Congreso de Brasil aprobó este domingo el juicio contra Rousseff, dando un paso más hacia el golpe parlamentario a través de una votación nominal, alegando supuestas faltas administrativas con argumentaciones políticas y no legales. La derecha brasileña requería dos tercios de la Cámara de Diputados en Brasil para aprobar el proceso de incapacitación de altos funcionarios de gobierno, incluido el presidente. Los resultados de las votaciones en el seno de la instancia parlamentaria quedaron de la siguiente manera. 367 a favor, 167 en contra y 7 abstenciones.